Mi amor, ¿qué está pasando? Te veo distraída ¿En qué estarás pensando? Yo quisiera hoy saber Desde hace tiempo atrás Que te siento tan fría Tus manos ya no juegan con mi piel como lo hacía Si se acabó el amor No quiero una mentira Ni amor por compasión Es mejor decir adiós Si se acabó el amor Dímelo ahora Prometo no llorar No me voy a matar Y aunque sea dura Quiero la verdad Si se acabó Si se acabó el amor Te dejo libre Quiero que seas feliz Y no verte sufrir Estar ligada a mí Si es que ya no me amas Si se acabó el amor Si se acabó el amor Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Arrendado Música Si es que ya no me amas Solo márchate No quiero estar amando A una muñeca A una muñeca A una muñeca de papel Si se acabó el amor Si se acabó el amor Dímelo ahora Música Prometo no llorar No me voy a matar Y aunque sea dura Quiero la verdad Música Si se acabó el amor Música Te dejo libre Música Quiero que seas feliz Y no verte sufrir Estar ligada a mí Si es que ya no me amas Si se acabó el amor Si se acabó el amor Es mejor decir adiós Música Música Música